Vamos a tomar en cuenta los números de inicio. Los conquistadores al principio fueron sólo 177 castellanos, no españoles, fueron sólo castellanos. Los indios en ese momento aproximadamente 12 millones. Y la conquista duró tan sólo un año, de 1532 a 1533 nada más. ¿Cómo es posible eso? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? Aproximadamente el 70% de los indios no querían al Inca, al opresor, que fue el conquistador en su tiempo. Y ellos colaboraron con los castellanos en contra del Inca. Entonces la conquista resultó relativamente muy fácil para ellos. Aquí tenemos seis fuentes de agua, agua utilitaria, no religiosa, ¿sí? Que recuerden que el 100 religioso está detrás de la montaña. Aquí tenemos seis fontanes, sólo cuatro fontanes, no rituales. Porque el Inca es un país que no es un país que no es un país que no es un país. Eso fue la religión opresor de la religión. Porque la religión de la comunidad, el farmac, fue, y es hoy, la madre de la tierra. Amigos, cuando hablamos de religión, vamos a recordar que en la época del Inca había un dios creador, Huiracocha. Ese es el mantra. Debajo de Huiracocha estaban las deidades menores, el sol, la luna, las estrellas, el rayo, el arco iras. Todo ello comprende a la religión del grupo dominante, opresor. La religión del pueblo común, del pueblo agricultor, fue, y es, aún el día de hoy, la madre tierra. Pachamama en el idioma nativo. Dos grupos con dos religiones muy definidas. Pero surge una pregunta ahora para muchos. ¿Qué pasó con el sol? Porque a mí me habían enseñado antes... Esto significa que el sol era el dios. Para entender la diferencia entre el sol y el dios, tenemos una reflexión de uno de los últimos kings, Huayna Capa, el Inca. Él dijo, mi padre es el sol, no mi dios, mi padre, por la mitología. Y continúa, si el sol era el dios, It comes from different places, do you know that? The order from the east to the west, every day, is coming from my god Huiracocha. That's the difference. Amigos, para comprender la diferencia que hay entre Huiracocha, dios, y el sol, tomamos en cuenta la reflexión hecha por Huayna Capa, uno de los últimos incas a la llegada del conquistador, quien dice, mi padre es el sol, no mi dios, mi padre, dice él mitológicamente. Y continúa de esta forma, si el sol fuera mi dios, se movería en la dirección que él quisiera, pero la orden para moverse de un lado a otro todos los días, viene de mi dios Huiracocha. Allí queda bien clara la diferencia, ¿sí? Para terminar y no aburrirlos, frente a ustedes está el cementerio de Pisa. Look at the cemetery in front. Look at the holes, los agujeros, ¿sí? 90 centímetros, es guapo, cada nicho tiene 90 centímetros de luz. The dead were in fetal position, los muertos serán enterrados en una posición fetal. We have more than 700 camps at the border. Hay más de 700 turnos en el quebrado. ¿Tienes alguna pregunta aquí? ¿Tiene alguna pregunta aquí? ¿Tiene alguna pregunta aquí?